Hola, hola chicos y chicas, ¿cómo están todos ustedes el día de hoy? Yo espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Laura y pues sean bienvenidos una vez más a mi canal. En esta ocasión les traigo lo que es un video acerca de un perfume de Yafra, porque les estuve haciendo una pequeña encuesta acerca de qué perfumes ustedes querían ver, principalmente, bueno, más que nada de Yafra, porque es lo que vamos a estar trabajando esta semana, ya que, bueno, quiero terminar o avanzar lo más posible en cuanto a reseñas de perfumes, porque tengo muchísimos y realmente no he hecho casi ninguna, así que voy a estar trabajando en eso. Y, pues bueno, entre sus peticiones que me hicieron, uno de los perfumes que me han pedido y que he visto no solamente allí, sino en otros videos, es este, que es el Lemoyre verde, este es el de Yafra, digamos que es la versión tradicional. Y, pues bueno, este perfume encontré que vale como $700 pesos aproximadamente, pero, pues, Yafra maneja lo que es un folleto catálogo que cambia cada mes y allí, pues, podemos encontrar lo que son los perfumes en promoción. Así que, bueno, desconozco si ahorita en este mes esté en promoción este perfume, pero, bueno, vamos a estar hablando acerca de él. Primeramente, pues, les voy a decir que este perfume es la tercera vez que tengo este perfume, porque la verdad es que me gusta bastante. Y, pues bueno, pueden ver que sí está usadito. A lo mejor no tanto, porque hay perfumes que realmente no son como que para uso diario y este definitivamente yo no lo considero para uso diario, o al menos no en las actividades que yo normalmente desempeño. No me siento cómoda a lo mejor con este perfume. Pero, bueno, vamos a estar hablando acerca de él. Encontré por ahí que es de la familia Olfativa Almiscle Floral Amaderado. Y entre sus notas encontré también que contiene lo que son flores blancas, sándalo, musgo de roble y almiscle. Y, pues, bueno, este perfume lo voy a estar aplicando en una hojita. De hecho, ya lo apliqué para que se secara un poquito. Así que, bueno, de este perfume lo que yo les puedo decir así, ahora sí que en mi experiencia, es un perfume muy, muy floral. O sea, totalmente. Además de que es súper femenino, también se me hace un perfume que es como muy, muy formal. Se me hace como un perfume para ocasiones especiales. No es un perfume que yo utilizaría para ir, no sé, a dar la vuelta simplemente, a menos de que esa vuelta sea una cita romántica o algo así. O, ahora sí que eventos de tipo formal. Además de que su duración es impresionante. Realmente la duración de este perfume dura muchísimo. Al menos yo en mi ropa, generalmente cuando utilizo este, o sea, se queda penetrado, súper penetrado. Lavo mi ropa y hay veces que incluso sigue oliendo. Entonces, este perfume, la verdad es que la duración realmente es muy potente. Y, pues, bueno, no es para menos. Es un agua de perfume. Ahora bien, de sus notas, pues sí, yo siento que sí se le aprecia lo que es como ese toque de flores blancas y un poco de almizcle, porque es como tipo floral, como con un sutil, así, pero sutilísimo toque, como cremosito, como del tipo dulcecito, pero no, o sea, no es un dulce realmente. Sino que es como un toque que le da a las flores, que pues se hace el perfume como muy suave a la vez, pero es muy potente. Así que, bueno, este perfume, ahora sí que yo lo recomendaría para ocasiones muy especiales, especialmente si tienen algún evento, por ejemplo, de tarde, noche, época del año. Este perfume es de esos perfumes que yo considero que no tiene época realmente. Yo creo que este es un tipo de perfume que se puede utilizar a cualquier época del año, ya sea invierno, ya sea verano, ya sea otoño o primavera, porque realmente, pues sí es floral, pero es como, como es un floral cremosito, les digo, no es como que sea exclusivo para el invierno o exclusivo para un día caluroso. Así que este perfume es una excelente opción. También si se lo quieren regalar a una persona, ahora sí que a una mujer, o alguna, no sé, su mamá, su prima, amiga, lo que sea, es un perfume que creo que les pudiese gustar a muchas mujeres, porque no es, ahora sí que, ¿cómo les diré? Es que siempre, más que nada en cuanto a los dulces y cítricos, son como que el tipo de perfumes que a veces es un poco más difícil, que les guste a todas las personas, porque hay personas que no toleran lo cítrico, o hay personas que no toleran lo dulce, pero este, pues la verdad es que es muy, ahora sí que yo creo que casi para todas, o la mayoría de las mujeres, nos pueda llegar a gustar esta fragancia. Y pues bueno, esto sería todo en cuanto a este perfume. Yo espero que este video les sea útil. Cuéntenme a través de los comentarios, quiénes de ustedes ya lo tienen, cómo es que ustedes perciben esta fragancia, y pues si les gusta, no les gusta, o si es que ustedes aún no lo tienen y desean adquirirlo, cuéntenme también, me gusta leerlos mucho. Y pues bueno, nos veremos en un siguiente video.